Bueno, en vista para celebrar nuestro aniversario número 77 como Club Social y Deportivo Español invitamos a toda la comunidad San Antonina a que venga a jugar un bingo que se va a realizar el día viernes 7 de octubre acá en nuestra dependencia en Tarapacá 296 en Barranca el valor son 5.000 pesos y hay excelentes premios, premios tecnológicos, premios en dinero en efectivo así que lo invito porque esa es nuestra herramienta para sostenernos durante todo el año así que están todos cordialmente invitados